¿Cuántos deportistas están desarrollando? Son 9 de julio, San Cristóbal y Castellano. Contale a la gente qué tipo de discapacidad tienen esos integrantes de dos delegaciones. Tres con discapacidad intelectual. Esto ya es de una etapa que ya ha pasado en el local, ya ha pasado en el departamental y esta es la regional. Y clasifican de cada departamento tres atletas con discapacidad intelectual, tres con parálisis cerebral, tres con discapacidad motriz y tres con discapacidad visual. Y habla a las claras de que estamos completitos respecto a pensar que vamos a ir a la provincia. Sí, al provincial vamos a ir. Vamos a armar un equipo con los mejores de los tres departamentos. El provincial se va a hacer uno en Rosario, uno se va a hacer en Santa Fe y tenemos la suerte de tener uno en Rafaela. El provincial vamos a tener en Rafaela de deporte adaptado de conjunto. Bien, esta integración viene bárbaro. Sí, sí, sí. En Rafaela vamos a tener atletismo en Santa Fe y atletismo y natación en Rosario y en Rafaela se va a hacer bola y sentado, básquet en silla de ruedas, torbol que es un deporte para ciegos, perfilia, que pesa no me acuerdo, power listing, que es un trabajo con pesas. Bocha. Bocha también, Bocha adaptado también. Así que bueno, vamos a tener todos esos deportes en Rafaela. Bueno, gracias por estar disfrutando y por estar llegando otra vez a su hincha. Bueno, no, gracias a ustedes porque están siempre presentes.